La Subsecretaria de Defensa inaugura el Seminario sobre Perspectiva de Género en las Fuerzas Armadas que se celebra en el Euroforum del Escorial. Este seminario se enmarca en la Iniciativa 5 más 5, cuya presidencia ostenta a España en 2014. Coincidiendo con el décimo aniversario de su creación. El Observatorio Militar para la Igualdad es el encargado de la organización del seminario en el que participan representantes de todos los países que forman la Iniciativa 5 más 5. Argelia, España, Francia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez vienen a este foro para exponer la situación de la mujer en sus respectivos ejércitos. Las Fuerzas Armadas Españolas representan un ejemplo de integración donde la mujer puede acceder a cualquier empleo y categoría sin límites ni restricciones en los destinos. Irene Domínguez Alcaud destaca en su intervención que la estabilidad de los países se logra contando con todo su capital humano. Cuanta mayor presencia y protección tengan las mujeres, mayores oportunidades tendrá la paz. Gracias. 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 Gracias.